Es importante para su crecimiento y su desarrollo como jugadores que ellos entiendan que no hay una sola forma de jugar y que es necesario siempre estar abierto a crecer y a cambiar y por eso este evento es tan importante Es en Pasto, es difícil jugar aquí pero sí intento y voy a dar lo máximo para poder ganarme la oportunidad de ir a Wimbledon La importancia de estos torneos es muy grande porque como vemos vamos a clasificar a un torneo en las canchas de Wimbledon y eso sería algo extraordinario para mí ¡Gracias!